Hola hermosuras, ¿cómo están? Feliz viernes. Sí, viernes, 19 de abril. Y les cuento que estoy aquí descongelando camarones, porque vamos a hacer ceviche pedacito yo. Se nos antojo. Y no van a creer que esto me funciona, hermosuras. Hice este remedio que encontré en YouTube y dice que, ¿cómo descongelar este camarón? Bueno, súper fácil. Ok, ocupas limón amarillo. Aquí está, partidito. Y ocupas sal de esa gruesa. La sal tiene su nombre, ¿verdad? No me acuerdo. Y, pues, usar agua fría. Ok. Entonces lo puse en esta bandejita. Y, pues, dejarlo una hora, obviamente. Ya tiene rato esto. Sí, ya van a ser las cuatro. Y ya tiene rato. Y, oh, my. Sí ha funcionado, hermosuras. Así que les dejo el remedio aquí. El tip súper rápido y de verdad eficiente. Porque sí me está ayudando. Sí me está ayudando muchísimo. Así que dije yo, oh, baby. Santo remedio. Así que cada que tengan ahí un... ¿Cómo se dice? Algo que quieran saber, así como que sea rápido, efectivo o que sí funciona, pues. Vayan a YouTube porque ahí aprenden de todo. Ahí hay de todo ya, ¿verdad? Así que me gustó el remedio. Me sirvió. Y dije yo, oh, ya bailé aquí. Así que, yep. En un ratito ya los voy a sacar de aquí para ponerlos a cocer. Bueno, yo cuando hago ceviche no me gusta que se coza por medio del limón nada más. No soy de esas. Sabe rico y así, ¿verdad? Cada quien hace su estilo. Pero yo soy la que pone a hervir los camarones. Y en cuanto se ponen rositas, pues lo saco. Pero nada más les quería contar el remedio. Este de remedio casero, ¿verdad? Que nada más ocupan agua fría, limón amarillo y la sal gruesa. Y dejarlos una hora. Y funciona, hermosuras. Así que si quieren descongelar camarón, ahí tienen el remedio. ¿Sale? Así que, sí, hermosuras. Les cuento que ahorita estaba buscando mi salsa esta. Dije, ay, qué bueno que tengo. Un jugo maggi o... Sí, este. Para ponerle al ceviche. Y tengo aguacates. Babies. Tengo aguacates. Y tengo cebolla. Tengo limones. Tengo... ¿Qué más? Este... El pedacito nada más me va a traer... Me va a traer este tomate y apio. No, apio. Este, ya tengo apio. El pepino. Y, pues, tostadas o galletas saladas. No sé qué pedazo, cómo quiere comerlo. Porque a él le gustan las galletas saladas. A mí me gusta más la tostada. O las papitas. Papitas, baby. A ver. Y tengo salsa. Del amor. O Valentina. Y así. Así que, vamos a comer bien rico. Al ratito. Les voy a enseñar cómo quedan. Ya me ayudó, pero tenía que ponerse guantes. Mis piqui. ¿Eso qué, mamá? Son del mar. ¿Sabías? Son del mar los camarones. Del mar. No, no, no. Quítale la cáscara primero. No. Valeria. Valeria traes guantes. Es. El pedacito me dice, hey, no llores. Aquí estoy. Y yo, pues, por eso estoy llorando. Jajaja. Y yo. Uy. La cebolla esta morada, hermosuras. Está perrona. Pero sé que la verdad es que yo soy cebollera de corazón. Y ni modo. Pues así está la cosa. Pero. Ay. La cebolla morada le da el saborcito. Aquí estamos preparados. Lloras de pasión. Cebolla. ¿Qué, qué? Cebollazo de miel. Lloras de pasión. Lloras de pasión. La cebollita. Chabers. Chabers, chabers. El pedacito mientras está haciendo café porque va a grabar un video. Bueno, dos. Y le digo, sí, come algo antes de que te vayas a grabar porque luego le da la temblorina. Tiene que comer algo. Y yo aquí voy a seguir picando. Y la Valeria. ¿Se acuerdan que según me estaba ayudando a pelar camarones? Le hace, y no quiso. Dijo, ¿qué es esto? Y no. No. Se fue. No me quiso ayudar. Pero aquí estamos. Así que ahorita les enseño cómo queda. Aquí tengo mi quito. Vean. Cilantro que no puede faltar también. Es una delicia el cilantro. Ignoren mis ojitos. Ok, pues. Vamos a seguir picando. Chabers. Le puse cebolla morada. Apio. Un poquito apio. Este. Tomate. Cilantro. Mucho cilantro. Porque amo el cilantro. De verdad. Y estoy poniéndole más pepino. Obvio. Hola, mi amor. Oye, estamos aquí enojados comiendo hermoso. Está bien bueno. Quedó bien rico. Miren nomás. A ver si cabe. Ahora la codita. No se vaya a derramar el vaso. ¿Verdad? No, vaya a ser. Yeah. Muy rico. Yo con mi agua de coco. No, le voy aquí poniéndome chile. Llama, mamá. Llama. Muy bueno. Así que aprovecho. ¿Qué es eso? Sí, mira. Tiene buen punto la balea. Cuidado, ¿eh? Tiene buen punto la balea. Ok, goodbye. Bye. Hermosuras, ya terminamos de comer y, oh my goodness, está bien bueno. La neta, me quedó bien bueno. Lo único que yo no le pongo a mi ceviche es este clamato, porque no me gusta el clamato, la verdad. La neta, no. No es para mí. Nunca me ha gustado ni en bebidas, nada de eso, nada. No me gusta nada. Ni aunque tenga en chile, nada. Así que fue todo un éxito. ¿Te gustó, va, bebé? Está muy bueno. Muy bueno, hermosura. Así que lo voy a meter aquí, a meterlo al refri. Porque, pues, quedó bastante para mañana. Así que ahorita lo voy a guardar. Babys, jumpers. Después de comer vine a sentarme a ver la película. No me encanta este movie. No me encanta. No me encanta gente. Estaba comiendo más aparentes Dania está decorando su anuncio, brazaletes Samuel ya está Ya me cae para inglés Adiós ¿Alcatraz? Si no estoy mal Son una belleza Cada temporada salen hermosas Están hermosas Ay no, me muero Divinos, ve nada más esto Nada más esto Ay no De verdad No sé por qué me pone sentimental cada vez que veo alcatraz Divinos Ve nada más que hermosos son Y otro tipo de flor Acá está Voy a enseñar Necesito barrer aquí afuera Nosotras de verdad Necesito darle una buena limpiada aquí Mi patio Ay ahorita andan las Vean estas Divinas Estas ya habían salido también La temporada pasada O antepasada No, fue pasada Y vean nada más esto Divinas, divinas Estas ni no sé cómo se llaman Ustedes saben Déjenme saber por favor El nombre Que es tan hermosa Oh Nada más falta que salgan acá Está muy triste este lado No sé por qué ¿Qué es lo que falta hacer? Déjenme saber por favor Para hacerlo Porque vean este lado está triste Estoy como que Qué onda Y de este lado no salen Como que están en proceso Porque aquí sí hay hojas Pero este lado no No sé qué onda ¿Por qué? Hmm Bueno Pero ¿Quién hay mis perros? ¡Ay, tiquitotes! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, sí! Ya me venía a saltar aquí Ahorita fui a poner unos Este Fui a poner unos ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? ¿Por qué me mueve? Fui a poner unos ¿Cómo le llamas? ¿Ladrillos? O algo así Ah, bueno Obvio afuera Pero al área de aquel lado de 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 unos puertones Porque mis perros les encanta hacer hoyos Obvio Son perros O sea, ¿qué puedes hacer? Día y noche Y Todo el día Y Les gusta salirse Entonces yo así como que Uy, no me De verdad No me gusta que salgan Porque luego es un show Para encontrar a estos perros Pero Ahorita ya fui a hacer eso Y vine a A ver mis Flores Y dije yo, ay, deja, tengo que grabar esto Porque están hermosas Hermosas Así que Si está tan rico afuera Hermosas Me dan ganas hasta de comer afuera Te lo prometo Eh, estamos en busca de unas mesas De unas mesas Un set Para poner aquí afuera Para cuando queramos Venir a hacer un barbecue Venir a comer Y así Está súper rico hoy afuera Este Así que dije yo, ay, me dan ganas Tenemos unas allá que parecen sillas de McDonald's McDonald's Dice mi cuñado Pero bueno, pues algo es algo, ¿no? Pero es que se lo regalaron al pedazo cuando Hace el año pasado, creo El trabajo Entonces vino y las puso aquí Por mientras Pero No me quiero quedar con eso Entonces estamos Ay, mira Qué bien Me están desabrochando las cintas Estos perros Woody Mira la Lulu Ay, Dios Vean nada Vean, mira qué gusto estar aquí Estos Toda la clica Están desabrochando la cinta de mis tenis Uy, yo... ¡Mande! ¿Sí? Ay, a mí Ok, ven aquí Mi amiga Hermosura Ay, Dios Mi Pequeña Valeria Sale con una pelota Lo único que no sabe es que no levadura Porque mis perros se la van a reventar Mira Me dijeron con la cinta desabrochada My God Bueno, les contaba que Ahorita... ¡Mande! Ok, ahí voy Pues sí Les contaba que Que necesito Tener mi set de mesas Y así para Venir a comer afuera Y disfrutar Porque está hermoso Antes de que llegue el calor acá perrón Quiero... Quiero este... Disfrutar ¿Verdad? Ahorita que está bien rico Y pues sí les quería enseñar mis florecitas ¿Qué, mi amor? Plantitas más bien, ¿no? De hecho les tengo que echar a mis... ¡Ay! Tengo tanta sábila aquí que es bueno Porque yo me acuerdo cuando vivía... Este... Con mis papás Déjame meto, mi amor Este... Mi abuela usaba... ¡Ay! No, 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 Lulu Se quiere meter No, mamá ¡Guau! 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 Ok Entonces... Y con eso curaba todo Así que... Yo de ahí la sábila le tengo fe Porque cualquier cosita cortada Que... No sé Es como... Ven a agarrar la sábila, la cortas Y órale, úsala Porque la babita esa es buena Entonces... Dije yo... Mmm... Es bueno tener sábila Hermosuras Llegó la hora de comer Jummers Mi hora sufrida, ¿verdad? Mi favorita Mi favorita De verdad Hermosuras Está súper bella De verdad Está en... Me encanta Muy bonita La calidad Si se siente diferente Déjenme les digo Muy buena Y el diseño de atrás Ay no Me mata Súper hermosa Esta sí La volvería a comprar De verdad Sí la volvería a comprar Me encantó Se la recomiendo Te de verdad xell Llegó Te dê